¿Es de concreto? Ah, no, olvídalo. Ah, no, sí. O es de tierra, la carretera. De concreto. Entonces sería esta. Siguiendo siendo esta. Ok. No sé si vamos por buen camino, pero debemos. Vamos por ahí. Vamos, chicho, vamos. Oh, aquí estamos haciendo mucho ruido. Sí. ¿Tienes binoculares? Yep. Ok. Hay una casa por allá, creo. Y ves, te dije que era porque estaba renderizando y ya no se me halaguedo, ¿no? Está bien. A mí se me hizo un martirio de renderizar esa cosa de The X-Story. No sabía qué hacer. No. ¿Por el sonido o qué? Sí, por el sonido. Luego intenté este de renderizar con After Effects, que se reconoce los canales. Ajá. Y se trababa. Todo. Nomás de repente decía, dejo de funcionar, quieres cerrar y ya. Ah, espero que este se vuelva el camino. Pero también, que no estamos caminando a lo estúpido. Yep. Este mapa no te dice dónde estás, ¿verdad? No, este no te dice dónde estás. Necesitaremos una brújula. O un GPS. ¿Una bruja? Déjame otra vez reconocer este camino. Creo que es el de... ¿Están en magia? Es el mismo, ¿no? Pero que ya te dije. No, este es otro camino. No es de carretera. No es carretera esto. Ah, no. Debe ser este. Entonces, si vamos por aquí, llegamos a... Creo que si seguimos este camino, llegamos al aeropuerto. Espérame. Yo estoy bailando aquí. Hay un polio por aquí. Ok, no debería estar haciendo eso aquí. Monta Amarillo. Ok, entonces... Debe tener tierra maría. Pero este está rodeado de árboles. What? ¿Dónde rayos estamos? No sé, yo estoy viendo tu calva. Me están dando ganas de dispararle a esa calva. Oh, se ve tan deliciosa. Debe ser este camino. O este. Bueno, sigamos el camino. Uno de los dos nos tiene que llevar al... ¿Para abajo o para arriba? ¿Para abajo? Bien, sigamos. No, no, está bien. Vamos, siga. Por aquí. Espera, está agarrando curvas hacia allá, ¿no? Ajá. Damn. Un camino que lleve hacia un pueblo que no sea carretera. Es un pueblo grande. Ok. Se ve un pueblo grande allá al fondo. Entonces, rayos. Picha, ¿dónde estás, tontas? Me quedé en el árbol. Oh, esto estaba mal de empleo. ¿Y hacia nuestra izquierda hay monte? Sí, hay bastante monte. Hacia nuestra izquierda, sí. Déjame ponerme los binoculares. Deja que agarro un buen ángulo. Ah, no, no tengo binoculares. Wow, creí que... Ah, no, sí, sí, tengo. ¿Cómo los usas? Con B. ¿Qué dice ahí? No. Bueno, a la otra B. Ok, vamos a checar el mapa. ¿Dónde es eso? Cabanino. Esto no es Cabanino. ¿Esto cómo se llama? No sé cómo se llama esto. Así se llama. Así se llama, ¿eh? Eh, busca ese. Noob. En serio, ahí dice a la izquierda. Ya sé. Ahí hay otro. Por obo. Sí, algo así dice. Voy a desconectarme y volverme a conectar al server. ¿Por qué? Para checar dónde estamos, porque... Sí, no, no encuentro. La letra, espero. Escóndete, no te vayan a matar ahí, no. ¿Por qué estoy viendo con mis binoculares bien pro? No. Canchan. Eh, no veo nada. No, tampoco veo. No lo veo menos. ¿Qué que si hay una iglesia ahí? Déjame ver. Vamos a agarrar otro ángulo. Más alto. Voy a estar acá delantote. Me voy a acercar a la ciudad. Ok. Hay un arbusto. No, hasta dónde te vayan a matar. No, chicho. No os preocupéis. Me lo voy a curar. Cuando te voy a matar, un sniper. No, no os preocupéis, chicho. No se ve que hay iglesia. ¿Hay una casa roja o naranja? Hay una roja. Y hay una de esas torres de agua. En rogobo. What the fuck is that shit? ¿No es por ovo? No, es rogobo. Ah, ya sé dónde estamos, rayos. Tomamos el camino de diferente. Ah. Rogobo se ve hacia el norte, ¿no? No tengo idea. Rayos. Estamos viendo Rogobo. Ok. Esto se llama Pugoreca. Si seguimos el camino hacia allá. Entonces, hay montas en nuestra izquierda. Hay montas en nuestra derecha. Vamos, derecho. ¿Dónde está, chicho? ¿Dónde está, chicho? Debe ver cómo no. Ya estoy. ¿Dónde? No te ves, chicho. ¿Dónde vas? Atrás de ti. Ya te veis, chicho. Muy buena escondita. Ok. Entonces, este es Rogobo o algo así. Vamos hacia acá. Ya te sigo, chicho. A ver, vamos a ver. Así ya. Ah, ok. Sí, este es Rogobo. Sí. No, chicho. No me dejé, chicho. Rayos. No sé cómo me salí tanto del camino. Eres un noob. Pero yo según estaba bien. Hay una casa roja. Esta se puede lootear, pero no. En esas casas puedes encontrar Bill y Sweet. ¿Dónde estás? Ahí estás. ¿Qué es esa torre que se ve al último? Allá está al fondo. Oye, ¿qué es eso? Nunca la había visto. ¿Qué viste? Sí, ya la vi. ¿Vamos allá? Sí, vamos hacia allá. Espera. Quiero ver con los binoculares. Ok, pero no en campo abierto. Uh, se ve bien pro, ¿no? Creo que podemos subir a una torre, pero no me acuerdo cuál era. La vi en un livestream. Vamos, vamos, vamos. Espera, aquí hay un pueblito. Puede que haya zombies. ¿Zombe? ¿Zombe? No, ¿por qué? No, pero zombies. Espérate. No, parece que no hay zombies. Uh, hay para sacar leche. What the fuck? ¿Digo, para hacer mantequilla o de qué es esto? ¿Dónde? Esto. Ah, no es para sacar agua. ¿Podemos sacar agua de aquí? Nope. ¿Dónde está, chicho? Está ahí. Ah, chicho. Debemos seguir este camino, yo creo. Queremos llegar a la torre, ¿verdad? ¿Eh? A la torre, dijiste. Sí, esa torre se ve muy bien. ¿Era para esta dirección? Sí. Ok. Mira, una iglesia. ¿Estábamos viendo una iglesia? Ah, no. No, estaba más alto la torre, ¿no? ¿Esa es una iglesia? Sí, esa es una iglesia. ¿Entramos? Ah, no sé si se puede entrar. Ah, deberían de poder entrar a todas las iglesias. ¿No es la misma en la que estábamos, no? No, estamos en otra ciudad. Lol. Se ve igual. Ahí hay zombies, ¿eh? Sí, todas son iguales, las iglesias. Casi todas. Hay unos que no se pueden entrar. ¿Si quieres intentar entrar? Yep. Ok, yo te cubro. Ah, claro, desde allá. No, me voy a ir acercando poco a poco. Chicho, tengo miedo. Tengo miedo, Chicho. Ay, ay, zombie. Holy shit, están empezando a aparecer zombies. Yep. No, no voy a poder entrar, ¿eh? ¿Por qué? Hay un zombie justo ahí. No creo poderle darle headshot. ¿Dónde está? Deja rodear la iglesia. Acá, enfrente de mí. Ok, este, vamos a ir por acá, acá es la entrada. Tengo miedo, Chicho. Sigue, sigue, sigue. Ay. Estos momentos de silencio. Oh, ahí hay un zombie. ¿Se puede entrar? Sí. Checo que no haya nadie adentro. ¿Estaba cerrado o abierta la iglesia? Abierta. Ok, está bien. Ah, me atoró. Ah, me atoré, Chicho. No, dale para atrás. Creí que pasaba por ahí. Creo que ya lo lootearon, ¿no? No, todavía tiene cosas. Uh, Pepsi. Uh, hay comida ahí. Oh, un reloj. Tengo un reloj. Oigo pasos aquí afuera, ¿eh? ¿En serio? No sé si sean de zombie o de persona. Son pasos rápidos, ¿verdad? Yep. Rayos, es una persona. Estaba apuntando a la entrada. Yo también. Ya nací a alguien. Sí, ya ve. Se calmó. No, es un zombie. Acá a la derecha hay un zombie. Ok, sigue lo teniendo. Voy a estar apuntándose en la puerta. ¿Por qué no te llevaste la pasta? Porque empezó a sonar los pasos esos. Llevo otra Pepsi. Ok, listo ya. Looteado. ¿Te acuerdas hacia dónde estaba la torre? Depende. Si venimos por allá, aquí derecho. Aquí es donde estaba apuntando. ¿Seguro? Yo pensé que estaba hacia la dirección por allá. No, pero ¿de dónde venimos? Estábamos en este... ¿Estábamos allá? Viendo a dirección hacia la iglesia, ¿no? Sí, entonces sí es para allá. Para acá, donde está la entrada de la puerta, para allá. Acá. Vente por acá. ¿O quieres ir a lutear la casa naranja? No, ya vamos. Solo quería la iglesia. A ver, déjame checarse en los zombies. Hay uno cerca. Es esa torre, ¿no? Que veíamos. ¿Eh? Ahí está la torre, yo la veo. Ah, está donde no era para el lado. Por ahí zombie. Uh, ¿pero sí es la misma? Sí, es la misma. Ok. Espera, ¿puede haber algo aquí arriba? No, no hay nada, vámonos chicho. No, no hay nada. Ah, yo lo sé, esas casas intenté entrar como 10 veces a esas. Siempre están cerradas. Hay un zombie, ¿eh? Sí, ya lo vi. No, es que no escuché los pasos. Y no nos va a ver. Ya no estoy haciendo nada de ruido. Ay, estoy buscando zombies. Demasiados. Luego un nudo me está diciendo, ¿por qué no matas a los zombies? Pues, ¿por qué nos matan? Yep. Este juego primero es de sobrevivencia. Ya que tengas todo así super pro, ya te pones a matar. Uh, empezó a llover. Sí. Espérate. Este zombie vamos a cruzar su línea de... Hacia donde va su cuerpo. Ahí hay un hacha. No se puede agarrar. Ah, pero yo lo quiero agarrar. Ok, vamos por aquí. ¿Por dónde? Si ahí no hay paso. Oh, oh, oh. Está la magia de la V. LOL. Te hackeaste ahí. Espera, ¿ahora está pudiendo seca ese tipo? Por favor, vamos a hacer este caso entonces. Oh, pero te hackeé un baño. Aparecen cosas. Uh, no, no, no. Vienes de acá. a maldito zombie nos está siguiendo